Buenas noches, qué placer enorme. Queremos contarles que tenemos un guión, teníamos pensado empezar como en las últimas dos funciones, los últimos dos domingos, pero en estos días le sucedió algo a Luciana Péquer que amerita tomarnos unos minutos previos para arrancar por ahí. Un personaje muy nefasto de nuestra sociedad llamado Monseñor Aguer, alguien que pretende ser representativo de la Iglesia, con todo lo que esto también implica para una de las instituciones más ambiguas que tiene nuestra sociedad, escribió en una página un texto que directamente fue direccionado a hablar de Luciana Péquer con foto y todo en un tipo de dispositivo que se conoce comúnmente como de marcado, que es hablar muy mal de alguien para que quede y alguien cualquiera anda a saber cuándo, cómo, tome la aposta y visualice quién es el enemigo público de este país, de esta moral, según este personaje y entonces quede siempre ahí con el miedo circundante. Estos son formatos a los que nos habíamos desacostumbrado, se llama en la historia de la sociedad fascismo, básicamente, no hay eufemismo ni nada. Y mi amiga del alma, Luciana Péquer, le contestó en una nota que la pueden encontrar en la web, donde le contestó punto por punto, lo que hizo Monseñor Agar fue cuestionar a Luciana a partir de sus escritos y de ser, de algún modo, una especie de mujer endemoniada que está subirtiendo las almas puras de las mujeres argentinas. Así que, por más subversión, le doy la palabra a Luciana Péquer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias de corazón a Darío, que para mí es un compañerazo y la mejor de las venganzas es estar acá esta noche arengando por todos nuestros mejores demonios para disfrutar y por el goce. Sí, lo que quiero decir es que esto se da en un contexto, como dice Darío, de marcamiento de un avance del neofascismo en toda América Latina, que no son señales solitarias, sino que marcan a las autoras, escritoras, periodistas, con narrativas de género que le jode lo que escribimos y lo que decimos y que le jode en medio de una avanzada política y que, por supuesto, nos dice que somos demoníacas y criminales. No lo somos, pero sí nos quieren marcar. No se anima a decirme, putita golosa, cuando era una bandera en la cancha de fútbol y está por ahí en Rosario, no había ningún problema con que se pueda decir en una cancha, pero hay problema que lo podamos decir con nuestra boca y así lo decimos, putita golosa. O sea, tampoco se anima a decir coger, pero da una definición que dice que es el macho arriba de la hembra. Ok, a veces sí, pero ojo que hay muchas otras formas, colores, personas y posiciones también, ¿no? No llega ni al jamás otra. Después me dice que no tengo marido y que siente compasión. Bueno, la compasión la podría aceptar, pero no es que me está haciendo una propuesta de Tinder, sino que es más tipo, vuelvan a decir que no, no seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Quieren que nos quedemos en eso y nosotras demos un pasito adelante, por lo menos. Queremos ser felices y si tenemos marido, porque lo queremos, ¿no? Y eso es lo que queremos buscar, que se pueda querer con quien estamos y no estar por obligación, por violencia ni por sumisión. Después me dice promiscua, y acá la verdad que creo que me hace un favorazo, porque imaginate que estamos hablando acá, Adri, porque cuesta encontrar uno. Mirá si voy a poder tener muchísimo para ser promiscua, ¿no? Se queda re grande, Aguer, tiene una imaginación que llega mucho más lejos que la mía. Y bueno, lo mejor de todo es que cuenta las veces que en el libro digo goce, digo deseo, y dice que la palabra deseantes es una palabra que no existe en el castellano. Bueno, no tengo ningún problema, no vamos a reivindicar la historia de la humanidad, vamos a inventar una nueva, y si no hay lengua, también la vamos a nombrar, porque lo que les jode es el deseo y las mujeres deseantes, y acá estamos para poder desear, con varones, con compañeros, con gente, que van a ser y disfruten el deseo. Gracias. 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 Gracias.